La definición fue avalar lo que se trabajó en la encuesta donde la gente votó, los compañeros y compañeras votaron, que fue el rechazo. El rechazo a una propuesta que la consideramos, primero, que el hecho de que no sea remunerativo y no bonificable, no es aceptable, no solamente por lo que significa para nuestro bolsillo, sino por lo que significa para nuestra obra social, que ya lleva perdido 3 millones de pesos. Eso lo ha dicho la Presidenta y el Tesorio de nuestra obra social. Lo mismo en las otras obras sociales, obviamente. El hecho de no ser remunerativo no impacta en la obra social, aparte de nuestro bolsillo. Y rechazarlo también porque hasta el 4, el 5 y el 7, termina siendo insuficiente ante una pérdida de más del 26% que teníamos. O sea, en base a una inflación ya conocida, porque muchas veces uno hace arreglos con una inflación supuesta, pero ahora ya sabemos cuál es la inflación, ya sabemos que es el 52%. Entonces estamos perdiendo 10 puntos, o sea, estamos votando perder 10 puntos. Y eso no lo hemos aceptado, ya lo habíamos dicho que tiene que ser por lo menos de un dígito la pérdida, si vamos a perder algo, pero no puede ser una pérdida de dos dígitos. Así que es rechazar la propuesta y como el hecho de rechazarla significa que hay que tomar medidas de fuerza. Entonces la propuesta se cierra, que es lo que yo voy a llevar al plenario, en paros progresivos hasta tratar de confluir en una gran marcha nacional y poder coordinar con otras federaciones. ¿Qué les deja en claro la encuesta? ¿Hubo mucha participación? ¿El 77% no acepta la propuesta? ¿Algo más del 20% que sí? Sí, en realidad el 77% rechaza y hay un 46% que propone paros progresivos, rotativos, que no caigan los mismos días, y un 42% hacer actividades en la vía pública, en clases públicas, en fin. O sea, la participación no es todo lo que nos hubiera gustado que fuera, para ser sinceros. Pero, bueno, los que participaron, participaron y uno no puede ir a obligarlos a participar. En paro, creo que hay un nivel de desmovilización en todo el ámbito universitario. Ni siquiera las elecciones tienen el furor que tenían en otras épocas. Yo creo que hay un desencanto muy grande y que hace que la gente esté más apaciguada. También no nos olvidemos que el año pasado tuvimos un nivel de movilización muy alta, mucha exposición pública, y eso también desgasta, ¿no? Por supuesto que desgasta. Así que creo que dentro de ese panorama, bueno, participa la gente que participa. No es todo lo que nosotros quisiéramos, pero es lo que participa. Aunque después acaten lo que se define, ¿no? En general, prácticamente todas las universidades de CONAU, que son 32 universidades, rechazan la propuesta. Pareciera ser que el gobierno estaría mejorando en vez del 7, un 10 puntos, eso es lo que aparentemente, pero hoy se van a reunir a las 7 de la tarde. Y lo cual sí, pero mantendrían el hecho de lo no remunerativo y no bonificable. Entonces estamos complicados igual. Si bien mejorarían, caerían un poquitito por debajo de los dos dígitos, pero deja de ser aceptable porque perjudica a las obras sociales, a los jubilados, y eso no se puede tolerar.